buenos días buenas tardes buenas noches muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo vídeo aquí les traigo un blog espero que les guste y bueno pues aquí ya que el día siguiente me despierto me hago mi rutina de mañana que es prácticamente casi igual que en las noches aquí solamente pues agregó el maquillaje y a mí me gusta estar lista desde temprano porque la verdad me ahorro muchísimo tiempo al hacerlo en las mañanas antes de eso antes de irme a dejar a los niños porque si no lo hago de esa manera se me hace muchísimo más complicado con los dos niños y antes de dejar a los niños a la escuela pues solamente me toma de 5 a 10 minutos maquillarme ok 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 ¡Suscríbete! i'm back mom i'm done come on i'm done i'm done i'm done This is hot and this is cold Thank you Dude it's a lot of water I give babies toothpaste with water Today we recorded a lot of water I recorded a lot of water I recorded my sister I went to home I had to do what I had to do Ahorita me voy a meter a peinarlos Les voy a dejar grabando para que ven el proceso El caos que pasa Espero que se entretengan ¿Qué pasó con la tele? ¿Qué pasó con la tele? ¿Qué pasó Kai? ¿Qué pasó? No sirve No sirve No No ¿Vale? No 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 Bueno, pues nos vamos a comer Y ahorita los veo Él te trae tu leche, mi amor Dásela, papi Dile, ten prima Gracias 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 Miren, así estuvieron quedando Las trenzas de Axel Y Así Ven, hija Estuvieron quedando Las trenzas Y el peinadito de Kailani Ajá Siéntate Para ponerte tus Calcetines, ok Bueno, ahorita voy saliendo Ahorita voy saliendo de casa Voy a ir por mi niño a la escuela Y luego me voy a pasar a la tienda A comprar algo que necesito Y tengo unos paquetes que tengo que Que voy a estar regresando a Amazon Y pues Es lo que andaremos haciendo Sin todo Bueno, pues Llegué aquí al A UPS Voy a dejar unas cosas Y ahorita los veo Mi misión Sigue lloviendo Sigue lloviendo Nos compramos una boba Bueno, pues ya salimos de dejar las cosas De Amazon Para regresarlas Estoy jugando Y el pelón Está jugando con Con Axel Pelón Bebé Mami, esto es tan divertido Estoy puliendo Todos los pups Hay un gran hole Ya vamos a la casa Y allá nos vemos Y allá nos vemos Y allá nos vemos Y allá nos vemos Pero no Vamos a la la No Nun Para regresar Quiero Y allá Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tienes que andar! ¡No puedo ayudar al bebé! Que estén aquí con nosotros Una vez más Muchísimas gracias No olviden suscribirse Dejarnos un like, su comentario Y nos vemos en el próximo video Bye